bueno les traigo esta nueva joyita que es canva docs para reemplazar word google docs lo único que tienes que hacer es presionar el botón de docs y vas a poder empezar a crear tu nuevo diseño lo bueno es que vas a poder crear trabajos prácticos que se auto realicen de forma rápida y eficiente o actividades etcétera por ejemplo voy a poner trabajo práctico sí y acá doy enter y voy a poder ir agregando un texto mágico un diseño un subtítulo un checklist y mucho más y así voy a poder ir agregando muchísimo voy a poder elegir también diferentes plantillas voy a poder agregar diferentes elementos y voy acá a la lupita voy a poder insertar links tablas emojis gráficos gráficos de en barra y muchísimo más espero que te haya servido